Cuando escuche la voz del Señor Que está dando a tu corazón No le resistas ni quieras seguir Como un rey de él ni quieras seguir Porque él está esperando Que le abras tu corazón Para entrar y volar Porque él está esperando Que le abras tu corazón Y vivir junto a ti Toda la vida Toda la vida Entra Jesús Toma mi ser Toma mi vida Es para ti Entre tres lados Quiero saber Cuanto me amas Quiero saber Porque él está esperando Que le abras tu corazón Para entrar y volar Porque él está esperando Que le abras tu corazón Y vivir junto a ti Toda la vida Toda la vida Cuanto me amas Quiero saber Porque él Porque él Que le abras tu corazón Que le abras tu corazón Y vivir tu corazón Y vivir junto a ti Y vivir junto a ti Toda la vida ¡Gracias! Señor, si solo tú puedes oírme y ver la confusión que hay en mí. Por mí, viniste a llorar por mí, viniste a morir por mí. Señor, conoce mis sentimientos. Cuando la vida empiece a hundirme, viniste a llorar por mí, viniste a morir por mí. Señor, vive cada día, hazme andar en tus caminos. Oh, Señor, toma mis manos y guíame. Señor, entra en mi vida. Señor, sé tú la luz en mi oscuridad. Viniste a llorar por mí, viniste a morir por mí. Señor, conoce mis sentimientos. Señor, cuando la vida empiece a hundirme, viniste a llorar por mí. Veniste a morir por mí. Veniste a morir por mí, Señor, vive cada día. Veniste a morir por mí, viniste a morir por mí, viniste a morir por mí. Hazme andar en tus caminos. Oh, Señor, toma mi mano y guíame. Veniste a morir por mí, viniste a morir por mí, viniste a morir por mí. Vídeos, a morir por mí, viniste a morir por mí. Vámonos, morir por mí. Vámonos y espércitos. Vámonos y espércitos. Vámonos y espércitos. ¡Gracias! 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 Porque creo en ti, sé que volverá. Si un gran poeta fuera yo y pudiera escribir Todo cuanto hiciste tú, todo cuanto haces por mí. Yo podría explicar en mis versos el amor, La ternura, el calor, que mi alma encuentra en ti. Si pudiera yo cantar en una corta canción Todo lo que siento yo, desde que llegaste tú. Yo podría expresar con mis notas, con mi voz, La grandeza de tu amor, tu maravillosa paz. Y todo eso es por Jesús, todo mi ser ha transformado. Mi vida tiene ya valor, desde que Cristo va a mi lado. La paz que yo busqué y que nunca encontré Jesús me ha dado ya, y puedo ya cantar Mi libertad también, en la cruz del gaño Y libre yo soy por Él. Y todo eso es por Jesús, todo mi ser ha transformado. Mi vida tiene ya valor, desde que Cristo va a mi lado. La paz que yo busqué y que nunca encontré La paz que yo busqué y que nunca encontré Jesús me ha dado ya, y puedo ya cantar Mi libertad también, en la cruz del gaño Y libre yo soy por Él. Y todo eso es por Jesús, todo mi ser ha transformado. ¿Has oído el mensaje? ¿Entiendes el plan de Dios? Nada puede ser más fácil que aceptar la salvación. Hace casi dos mil años murió en una cruz por ti, para borrar tus pecados y entrar dentro de ti. Olvídate de tu pasado, piensa en el porvenir, porque Cristo te ha salvado, has empezado a vivir. Si Jesús ya se ha hospedado dentro de tu corazón, has pasado a ser mi hermano y has hallado salvación. Tu vida tendrá sentido y de gozo cantarás, pues ya tienes un amigo por toda la eternidad. Olvídate de tu pasado, piensa en el porvenir, porque Cristo te ha salvado, has empezado a vivir. Eres nueva criatura, has obtenido el perdón de tus bravosos pecados. Ante la gracia de Dios, has de estarle agradecido, ten con él una oración. Y descubre por ti mismo esa nueva sensación. Olvídate de tu pasado, piensa en el porvenir. Olvídate de tu pasado, piensa en el porvenir, porque Cristo te ha salvado, has empezado a vivir. Olvídate de tu pasado, piensa en el porvenir, que Cristo te ha salvado, has empezado a vivir. A mí lo queremos A mí lo queremos Si yo soy como soy A la que quiero cambiar Tú puedes sentir que hoy Me sientes muy bien así Pero amasando de tu corazón Un vacío hay en ti Tenemos la solución En nuestra propia experiencia Y el mundo y todas las agencias Me dieron satisfacción Quiero ser tu amigo Tu luz del Señor Tu buen salvador No dudes, ven conmigo Así dice Jesús Moricoche en la luz Hacerla y ahora No tardes jamás Gozar su libertad Amigos Queremos decirte Algo Muy importante Ahora Alguien presente Ahora Alguien puede Cambiarte Alguien puede Cambiarte Amigos 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 Tan solo el sol, él nunca prometió Pues sabe bien que habrá tormenta Él solo nos promete un corazón Que puede cantar en medio del dolor A Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús A Jesús tal en todo, sueños rotos y un destrozado corazón A Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús A Jesús tal en todo, la tristeza en gordo cambiará A Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús Cambiará A Jesús, a Jesús, a Jesús Vivirá Lo que sabes esparto Dios, Dios mío eres tú, de mañana te buscaré, sé, dentro de ti estoy, mi carne te anhela, Señor. Como si yo fuera tierra, harina es en vida, para contemplar tu gloria y fuerza. Porque mejor es tu amor que la vida, mis labios te alabarán. Así yo te bendeciré, en mi vida te invocaré, a ti te amaré. Dios, Dios mío eres tú, de mañana te buscaré. Con labios de alegría, cantará mi boca a ti. Cuando me acuerdo de ti, pelando medito, pensaré en ti, en la noche. Porque has sido mi socorro y ayuda, bajo tus alas me alejaré. Mi alma está pegada a ti, y tu mano me ha sostenido con amor. Dios, Dios mío eres tú, de mañana te buscaré. Seguido de ti estoy, mi carne te anhela, Señor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!